Anoche fue la última sesión del Consejo, con lo cual ya he finalizado mi quinto mandato como concejal elegido por voluntad del pueblo de Vicuño de Maquena. Empecé allá por el año, en diciembre de 1995, por el periodo 1995-1999, seguí en el año 1999-2003, en 2003 hubo un interregno que lamentablemente no le fue nada bien a Maquena, volví en el 2007-2011, 2011-2015 y ahora 2015-2019, 5 periodos de 4 años, 20 años en total de concejal, que me deja plenamente satisfecho en cuanto al cumplimiento de la función para la cual me eligieron, creo que he sido una persona que ha aportado cuestiones útiles a la sociedad, muchas de las obras que se han realizado tienen un estudio y un tinte personal puestos en ellas, que ha implicado mucho trabajo, mucho estudio, mucho interés por lo que pasaba realmente con la gente, lo que iba a pasar, obras como el alumbrado público, como el agua potable, el EMU-PRO, los planes de vivienda, los clientes de vivienda que se hicieron, la adopción de los créditos, la organización del pago de la deuda del municipio, algún conflicto que hubo cuando en Maquena no se prestaba los servicios por parte del IPAM, no sé si te recuerdas, todas las cuestiones que hemos tratado de aportar diariamente en las ordenanzas de presupuesto, tarifarias, las luchas por las becas, el planteo concreto de las inquietudes sociales, la tarifa del agua potable, por ejemplo, todos los años nosotros hemos peleado para que tengamos el agua más barata que se tiene en toda la región y en el país, porque hemos considerado que el agua no es una mercancía, sino un bien social y bueno, y además me ha servido de lo personal también para cosechar muchos más amigos que lo que uno pensaba, no solamente dentro de las mismas filas, sino también dentro de los adversarios políticos hasta el punto, anoche tuvimos un pequeño brinde y cosas por el estilo y ahora nos vamos a reunir para hacer una escena de despedida entre nosotros por el afecto que nos une en el trabajo que hemos hecho de manera desinteresada por la localidad, tratando siempre, como usted decía, de aportar lo mejor. Daniel, recién citabas justamente esto que acabas de decir, ¿por qué quizás ha sido esto? Quizás por tantos años dentro de la escena del Consejo, hablo de lo personal tuyo, por haber sido siempre muy crítico de lo que desde tu punto de vista veía que no estaba bien y en este año ha sido como más relajado o se veían las cosas de otra forma o no había con quién discutir, digo, porque a veces pasa que... No, nosotros no hemos discutido mucho, anoche tuvimos una discusión bastante fuerte con el Ejecutivo Municipal, porque a mi modo de ver nos dibujan la historia de las cloacas yo le llamo la historia sin fin, la agujerita sin fin porque las cloacas, cuando se sacó esa ordenanza, que fue una barbaridad nosotros votamos a favor de la ordenanza de cloacas, que se hiciera la obra votamos a favor de recibir los préstamos, votamos a favor de recibir todo lo que fuera necesario para que la obra se pudiera realizar, ya que habíamos pasado por un periodo donde se había perdido un subsidio importante para la localidad pero, imprevistamente, el oficialismo, en una serie de cuestiones que no eran legales decidió aprobar una ordenanza de pago anticipado de las cloacas donde se financiaba el 100% y se obligaba a la gente a pagarla anticipadamente en una ordenanza que no llevaba ni plazos, ni etapa, pero que se cubría el 100% resulta que esos 23, 24 millones que en aquella oportunidad costaban la totalidad se generaron todos los títulos de deuda dicen algunos que no se han cobrado, porque algunos que se financiaron no se han cobrado si no se han cobrado, ha habido una incapacidad de quienes tenían que cobran pero después se recibió otro subsidio, otro subsidio, otro subsidio y estamos hablando de que se han gastado más de 130 millones que han venido de alguna parte y no sabemos si para qué, porque esa obra está pagada por más que el contador de la municipalidad me la dibuje, me la dibuje perfecto me dice una obra que vale 200 millones de pesos dice, y que cuando la podamos terminar todavía nos faltan cobrar no sabemos dónde lo vamos a sacar, 12 millones yo le digo, eso es un dibujo, es una mentira porque la realidad es que la obra cuando se programó se dijo cuánto costaba y cómo se pagaba entonces en definitiva las cloacas las han cobrado 4 veces y no las han terminado y encima quedan de aguas y aún cuando terminen de hacerla van a faltar 12 millones de pesos más no es que no hemos discutido ni hemos sido críticos siempre no hemos planteado los números hay cosas, yo les decía anoche, por ejemplo muy lindo el nuevo artículo 105 que pone en la ordenanza tarifaria nueva que yo no la voy a votar porque ya se me vence tengo mandato vencido, se me vence el 10 de diciembre y esto se va a tratar con posterioridad el nuevo artículo 105 y el artículo 102 y el 101 por ejemplo el 105 te dice que si el gobierno provincial decide mantener la reducción del importe que se puede cobrar como alumbrado público por parte de las cooperativas con la luz acá va a ser diferente porque el 105 te dice que el nuevo intendente unilateralmente sin pasar por el consejo te va a poder cobrar el 5% más de todas las demás tasas para compensar eso y hacerlo en la cooperativa en vez de programar un control efectivo de cuánto se gasta el número público discusiones que tenemos todos los años la tarifaria ahora van a aumentar las tasas entre el 40 y el 45% aumenta el cementerio un 35% aumenta las tasas en general aumentan del 35 al 45% porque siempre estiman tener un presupuesto sub ejecutado ahora hay un presupuesto de 570 millones y el año pasado había un presupuesto de 300 y algún millón y cuando vamos a la parte de la realización de las obras solamente ejecutaron el 54% van a ejecutar porque todavía no llegan están en el 44% calculo que van a ejecutar el 54% y la temática de este gobierno que tiene una ideología que yo no comparto y del secretario de Hacienda es que hacemos no nos alcanza la planta y la cargamos más impuestos a la gente es decir en vez de achicar la planta política en vez de racionalizar el gasto en vez de mejorar los servicios plantea un crecimiento un autosostenimiento de la municipalidad en base al mayor cobro de impuestos pero sigue siendo la Casa Radical tiene dos direcciones una media cuadra del colegio nacional y la otra en la municipalidad te esconden los que son subsidiados por ello a través de trabajo social que lo pagan con ayuda social todos los meses no publican los decretos no es que no no hemos sido críticos no lo he sido crítico somos críticos absolutamente todas las reuniones todas las reuniones lo que pasa es que a veces no hemos tenido la recepción en los medios de comunicación de todo lo que se ha planteado a lo largo del año a lo largo del año han habido discusiones muy graves muy graves por ejemplo con la tarifa de gas con la tarifa de de agua con la tarifa de cloaca hemos tenido discusiones sobre el origen del crédito anoche siempre nos dijeron que no había ninguna deuda con TECOM que era la la empresa que había hecho cuando ellos hicieron el desagüe que venía por la calle por la calle de Cipriano Morelli y todo lo demás nosotros dijimos que estaba mal hecho entonces hicieron uno al lado que lo cubría la provincia la persona que no hicieron los trámites para que lo cubría la provincia tuvo que poner en el municipio 3 millones y medio de pesos claro no pasó por la provincia era un éxito y me decía anoche esto fue un éxito porque nos demandaban como 6 millones y pagamos 3 millones y medio es decir no que éxito si el subsidio la obra era subsidiaria costaba cero la pagaron 3 millones y medio de veces más ¿te das cuenta? Daniel ahora estaba viendo recién que supuestamente el mes de diciembre la inflación sería arriba del 53,8% la anualizada la anualizada estamos hablando anual pero esto es parte de la edad se va a aumentar perdón las tarifas entre 40 45 50 y 35% malos ajustes que se le pueden dar a partir de mitad de año bien malos ajustes pero los salarios los salarios están hablando de un 12% ¿cómo hace la gente para pagar los impuestos? eso es por eso pero esto es una ideología te lo tengo que preguntar a eso obviamente no, nosotros se lo hemos dicho a esto anoche también lo discutimos como lo discutimos siempre esto es una ideología ellos piensan que acá hay que aumentar impuestos y hacer ajustes con la gente ¿te das cuenta? ahora los gastos los sueldos municipales de la planta política el achicamiento de la planta política no se habla teóricamente de casar y a quien le desea lo mejor porque creo que no es una mala persona que es un buen chico y todo lo demás él sabe que le digo que incluso lo que necesito puede contar conmigo porque a mí como alguna vez la primera vez que me entrevistaste me dijiste y si no sos electo en la interna mirá yo nunca voy a trabajar en contra de Maquina yo siempre y creo que los 20 años de mi vida que he volcado he trabajado siempre en la administración pública en la legislación la legislatura municipal es volcado siempre lo mejor para Maquina podría haber sido complaciente podría haber mostrado los dientes a todo el mundo podría haberme hecho el buenito y dejar que pasaran las grandes macanas que pasaron y nunca las toleré ¿por qué? porque mi compromiso no es con una carrera personal sino con un pueblo mejor Daniel en la última pregunta en lo que respecta a nivel político bueno terminás ahora el 10 de diciembre ¿cuál es el futuro en estos cuatro años digamos que tiene que ver con la parte política sé que ha sido disidente en cuanto al PJ a nivel local de este nuevo armado ¿cuál es tu idea? yo mantengo una sola idea yo estoy en el peronismo el peronismo es un partido que tiene determinados ideales y que tiene una conducción nacional que es la que determina el ayornamiento del partido hoy Alberto Fernández ha dicho que el peronismo de Córdoba esconde bien que es peronista ha hecho una declaración respecto al peronismo de Córdoba y también de Córdoba que Córdoba tiene una particularidad que siempre ha sido aunque no quiere el peronismo dijo también no lo quiere no quiere el peronismo y que los que se llaman peronista en Córdoba esconden bien las cuestiones del peronismo yo creo que el peronismo de Córdoba no es peronismo directamente creo que un partido provincial conservador popular con algún rasgo de neoliberalismo que no comparto que piensa que Córdoba es una isla al mejor estilo de Angelos y que hay que manejar todos con estructura donde todos sean los que los que integren el partido nadie discuta sino que levante la mano cuando lo diga el cacique hoy Schiaretti no le refutó los dichos de Alberto Fernández sino que apoyó el campo que no hay quebrar el campo dijo hoy también Schiaretti mira yo no pienso en sectores yo no pienso siempre en generales ¿te das cuenta? nosotros no tenemos que pensar en general nosotros pensamos que un solo sector es el único que nos importa una sola provincia es el que nos importa el país estamos muy equivocados yo comparto un proyecto nacional un proyecto nacional popular que hoy está encabezado a través de un gobierno de coalición de ideas el gobierno de Alberto Fernández donde una mayor parte tiene el kinderismo pero no es todo no es todo el esquema de gobierno que piensa en tener una economía que nos sirva a todos no a poco donde piensa en mantener la independencia política en donde mantener una institucionalidad que no sea solamente formal y circense como son las instituciones hoy especialmente la justicia donde Cristina lo puso bien en claro parafraseando un poco a Fidel Castro cuando Fidel Castro fue preso por la toma de la Moncada allá por el año 1953 cerró su discurso de la misma manera que lo hizo Cristina diciendo la historia me absorberá y usted lo juzgará y así fue y lo juzgó acá hay una farsa de republicanismo y de democracia y de institucionalismo y alguien lo tiene que decir bueno Cristina que está llamada a ser uno de los artífices de los procesos revolucionarios para el bienestar del pueblo argentino se lo ha dicho en la cara yo comparto ese modelo de país para todos no creo que esté en contra de nadie ni a favor de un solo sector el país la comunidad es de todo y si hay algo por el cual hay que lucir es por el bienestar general Daniel bueno como siempre muchas gracias seguramente ya el año que viene bueno me contestaste el tema a nivel local que va a pasar contigo a nivel local veremos 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 que dispara el destino veremos que dispara el destino también es una buena oportunidad para que se muestren los jóvenes que se muestren otras generaciones que se muestren otras ideas sin despreciar los que han dedicado gran parte de su vida a a conocer yo creo que muy pocos conocen en profundidad toda la problemática municipal la legislación la organización el organigrama y la problemática municipal de fondo como me ha tocado a mí conocerla por una cuestión de dedicación y trabajo gracias Daniel a tus órdenes creo que lo tengo que decir que a mí conocer